Primera ñapa. Insólito. Roban celulares y material de prueba de la policía en el Congreso y acusan a la misma policía. El representante del Partido Verde, Intias Prilla, denunció en medio de la discusión de un proyecto anticorrupción que desconocidos ingresaron a su oficina a la madrugada y se llevaron un teléfono celular y una memoria USB que contenía fotos y videos de los hechos ocurridos en Soacha, donde varios policías ingresaron a la Universidad de Puntinamarca, lo que generó un enfrentamiento que dejó varios estudiantes heridos. Integrantes del CTI llegaron a las oficinas del representante para inspeccionar el lugar y conseguir pruebas dactiloscópicas de los posibles ladrones. Según el parlamentario, en el celular y en la memoria, se encontraban graves denuncias de los estudiantes respecto al proceder de los uniformados e incluso amenazas que ya habrían recibido los estudiantes por parte de miembros de la Fuerza Pública. Lo curioso es que la oficina del representante Intias Prilla queda al frente de una oficina de la policía que se encarga, entre otras cosas, de la seguridad del Congreso de la República. ¡Gracias!